Exactamente. Estoy en... Estás pensando. No, estoy en una situación complicada, pero ya lo voy a volver a tener. Sí, sí, me imagino. Habían dicho que era el último aumento y qué pasó. Claro, es decir. Es que, a ver, los precios de los combustibles están atados a los bayones del dólar y a los que se cotiza... Barriles. El barril en la bolsa mundial. Aumentó la cotización del petróleo. Aumentó el dólar y los petroleros ya están pensando en aumentar los combustibles también. Los precios de los combustibles. Sí, pero nada más, Ricardo. Ojo a mí. Nada más. A ver, si se aplica este aumento que sería entre el 6 y el 5%, el litro de nafta super superaría los 32 pesos. Imposible. 32 pesos. Lo que pasa es que liberaron el mercado. Supuestamente iba a traer beneficio. No trajo ningún beneficio. La liberación en este caso, en este caso, parece que está en duda. ¿Por qué? Los empresarios están aduciendo mayores costos. Salariales, el aumento de las tarifas, lo que contábamos los bayones del precio del petróleo. Las alzas salariales de las paritarias. Claro. Los aumentos salariales y los bayones del dólar. Por eso se viene este aumento del 6. Se vendría, ojo, porque es un rumor, ¿eh? Es un rumor. Y acá un poco cada vez más fuerte, hay que decirlo. Para la próxima semana, es más. Sí, de aplicarse sería la próxima semana. Pero atención, porque el gobierno le ha caído bastante mal esta versión que está circulando y dice que no le va a permitir aumentar, por lo menos, este porcentaje. Aumentos son aumentos. Ya sea del 6.5%, ya sea del 3.2%, son aumentos. Claro. Para que no suene tanto. Claro. No vamos a permitir que sea del 6.5%, pero puede ser del 5.9%, ¿entendés? Claro, del 2%, no importa. Sí, pero no importa. Repercuta igual en el bolsillo. Repercuta igual. Repercuta igual y con las consecuencias que tiene. Che, el kilo de papa hoy me salió 50 pesos. El impacto en el resto de la economía. Claro, lo que pasa es con el combustible. No.